Música Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este su canal Televida canal católico de la familia su escuelita de espiritualidad recordarles, hermanos y hermanas aquello que les dije ayer miércoles santo que no se detenga la formación el trabajo por falta de recursos cuando esos recursos podemos tenerlos fácilmente lloremos hermanos y hermanas para que esta campaña que hemos anunciado el dólar de la solidaridad por los medios de comunicación de la arquidiócesis se realice mientras llega esa realización ustedes que nos ven que se nutren de Televida que ayuden que hagan su aporte una vez al mes para que no se detenga la evangelización la evangelización y no se detenga la capacitación hermanos y hermanas y también algo importante algo importante hermanos y hermanas que queremos lograr en Televida es un saldo perdón, un sueldo un sueldo que esté de acuerdo con la canasta familiar hermanos y hermanas de acuerdo con la canasta familiar que nos dan los datos económicos del banco central y un poco más si la canasta familiar está en que se yo 35 mil pesos por lo menos 40 mil pesos que ganan los obreros para que puedan ir ahorrando también un poquito más podemos hacerlo hermanos y hermanas démonos prisa en colaborar con Televida para que no se detenga la evangelización a través de este medio y no se detenga la capacitación de los trabajadores de Televida por falta de recursos financieros cuando podemos tenerlo y tener una finanza sana hermanos y hermanas jueves santo hoy la misa crismal la misa crismal un día como hoy Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía el día de los sacerdotes la misa crismal con el obispo la misa crismal donde debe estar cada sacerdote de una diócesis de una alquidiócesis estar allí renovar sus sus votos su compromiso y vivir hermanos y hermanas la fraternidad sacerdotal siempre me llama la atención la fraternidad sacerdotal que nosotros que nosotros los sacerdotes salimos todos todos de del vientre de Jesús utilizando esta metáfora Jesús nos dio a luz a todos los sacerdotes un día como en la última cena entonces esto esto es como el fundamento ¿verdad? de la fraternidad sacerdotal está somos somos hermanos todos somos hermanos pero Jesús nos repito en la metáfora nos parió como una madre nos engendró como una madre nos dio a luz a los sacerdotes un día como la última cena nos engendró para celebrar fundamentalmente para celebrar fundamentalmente hermanos y hermanas la misa la razón de ser el sacerdote celebrar la misa y aquí comparto algo que luego se lo voy a enviar a ustedes hermoso vamos a redactar un libro juntos es un un acontecimiento que yo viví el libro se va a llamar los niños hacen teología y es lo siguiente yo fui a una casa a visitar a una señora estaba ahí creo que con su nietecita ella le habló de mí y le hice otra pregunta hija mía y tú sabes dónde vive el padre y la niña espontáneamente respondió oh en la misa padre vive en la misa cuánta teología hermanos hermanas la casa del sacerdote en la misa nuestra razón de ser en la misa la misa celebrar la misa Jesús nos engendró para celebrar la misa entonces hermanos hermanas pidamos hoy por los sacerdotes que que vivamos en la misa utilizando la expresión de esta niña que vivamos en la misa la misa es nuestra razón de ser la esencia del sacerdote es la misa celebrar el misterio que salva la humanidad si vivamos hoy este día tan intenso y luego la misa vespertina que ya apertura abre el triduo pascual la santa hoy nos da la la santa mara iglesia nos da en el evangelio de de la misa vespertina el lavatorio el lavatorio de los pies hay que leerlo hermanos hermanas leerlo le doy el texto Juan 13 del 1 al 15 Juan 13 del 1 al 15 el lavatorio de los pies hermanos hermanas la quenosis de Cristo el esclavo que lava los pies esto es uno de los gestos y acción más profundo de Jesús hermanos el lavatorio de los pies pues yo siempre digo hermanos hermanas que Jesús no solamente es darnos el ejemplo como lo dice he hecho esto para darle ejemplo pero el ejemplo no estaba distanciado del mundo emocional de Jesús se nos puede dar como ejemplo pero está distanciado del hecho que es lo que nos pasa a los sacerdotes nosotros no siempre estamos cuando lavamos los pies a la filigresía no siempre estamos conectados emocionalmente con el hecho me siento yo emocionalmente esclavo de los demás de la filigresía no lo que usted hace en un gesto que yo no lo vivo existencialmente eso no pasó en Jesús cuando Jesús lavaba los pies daba el ejemplo pero él se sentía emocionalmente que él era un esclavo y Pablo lo comprendió esto muy bien en Filipenses 2 del 6 al 11 Cristo siendo Dios no hizo alarde de su categoría divina si al contrario se no nadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo ¿quién lava los pies? el esclavo a su amo y una madre a su niño todos los sacerdotes hoy cuando lavemos los pies pidamos esa gracia la gracia de sentirnos esclavos de los demás sentirnos pero de verdad de verdad pues nosotros pedimos hermanos hermanas en esta espiritualidad que además de la conciencia filial que es lo máximo es el máximo poder que puede tener un ser humano la conciencia de ser hijo de Dios de ser como Dios como Dios vamos a ver en el sábado santo vamos a dedicarle una hora al sábado santo hay un texto ahí donde Jesús le dice a Adán que lo adorarán los ángeles lo adorarán como Dios como Dios Adán es un hombre el mayor poder es la conciencia filial pero juntamente con la conciencia filial para no caer en lo que cayó el diablo o Luzbel antes la formase en el demonio la gran tentación del hombre despierto y no son las mujeres no el poder la gran tentación del hombre despierto y de la mujer despierta era soberbia creerse creerse Dios por naturaleza podemos creernos Dios por participación que somos hijos de Dios y Él nos da todo heredero de Dios y heredero de Cristo pero está la tentación de querer que Dios que fue la tentación de Luzbel querer que Dios haga esto para mí que Dios se incline y me adore me perdí soberbia entonces juntamente con la conciencia filial hay que pedir la conciencia de que soy un esclavo que existe para lavar los pies a los demás pero atención esto no es solamente para el sacerdote lo primero somos nosotros el Papa lo primero la autoridad de la iglesia lo primero pero esto es algo para todo para todo discípulo de Cristo usted tiene que sentirse un esclavo porque el maestro entonces el ejemplo no es solamente para nosotros sacerdotes para el Papa y los obispos un ejemplo para todo usted es un esclavo usted existe en la iglesia para lavar en la iglesia y en la sociedad para lavar los pies a los demás porque el maestro lo hizo entonces repito el sentimiento que es importante eso Jesús hermanos hermanas no estaba distanciado emocionalmente de lo que él estaba haciendo en toda la fibra emocional del hombre Dios él se sentía un esclavo Jesús no estaba haciendo teatro no no estaba haciendo teatro Jesús estaba lavando los pies pero con la conciencia de que él es un esclavo y que él vino a este mundo lo dice Mateo Marco 10 45 yo no he venido para que me sirvan yo he venido a servir y a dar mi vida por ustedes quien sirve el esclavo entonces hoy hermanos hermanas como que esta sea la gran enseñanza o una de las grandes enseñanzas porque está el amor también verdad la caridad que es mayor lo mayor de todo pero la caridad es humilde o sea que si nos sintamos esclavos en la iglesia por más sabiduría que tengamos por más poder que tengamos y aspiramos nosotros al máximo poder que el poder de Dios pero seamos como el que nos hace hijos e hijas de Dios que teniendo el poder de Dios se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y una demostración hoy de que Jesús se hizo esclavo es el lavatorio de los pies y él no solamente hace esto sino que lo siente en toda la fibra de su ser seamos como el maestro hermanos hermanas existimos en la iglesia para lavar los pies a los demás y oren hoy por los sacerdotes para que todos nos sintamos esclavos de la feligresía que debemos como Jesús lavar los pies a las ovejas Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hermanos hermanas adoremos a aquel que por amor a nosotros quiso quedarse en un pedazo de pan el verbo eterno del Padre Jesús un día como hoy en su última semana histórica Él instituyó el sacramento de los sacramentos la Eucaristía de los un día en su un día a tu un día de los que por amor a tu Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 En ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, bendito, 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 bendito. Amado, bendito, 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 bend Gracias por ver el video.